Música Baileza como un morro en la página oficial A la gente de la era De Espánuco, Zacatecas, oiga Es Zacatón Vámonos avanzando con más temas en programación, oiga, le enviamos esto Música Derecha para Rosa Y Chupaneros Música Allá la gente de Saucena de la Borda, oiga Música Es de San Juan Música Música Andele pues, oiga, él quedó por ahí